¿Dónde? ¿Y si caemos acá en primos nomás? Si ¿Por qué casas caemos? Depende, si cae mucha gente, pero... Ah, ya nos fuimos para allá, po Si, 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 ahora Ah, no, vamos ¿Dónde puede ser? Veo un dúo ¿Ahí es donde marqué, más o menos, o no? Yo voy a cambiar ahí las cafeterías y voy a bordear toda la derecha Si, viene un dúo para la izquierda Para la izquierda viene un dúo Ya, ¿por qué lado va a caer, más o menos? Container Entonces lo ultiamos acá y los vamos a buscar a los hangares Chica, ahí están los containers Hay que lutear algo rápido y ir a buscarlo, cuero Ah, carga rápido, joder, ya, por favor Se muera Oh, paraíso, conchito madre ¿Estoy listo yo? ¿Que tenis? Ehhh Yo tengo la micro-VC nomás UPM y... Y M4 Viene a hostarme, viene a hostarme, viene a hostarme Voy, voy, voy Ten cuidado, weón Está al lado del árbol Está al tuyo del árbol ¿Al frente o por este lado? Sale tú, está en un árbol Está en un árbol Está justo en un árbol Me vio, tiene que dar Está los dos en el árbol Está los dos en el árbol Ah, hay uno que está en el árbol de acá, más adelante Le pegué Salgo por atrás, salgo por detrás Eh, salió también el loco cruzó O sea, el que estaba en el árbol de más adelante Murió, fue uno Falta el de atrás nomás, falta el de atrás nomás Estoy cruzando la calle Te pegué Te pegué Te cayó Adiviní la cara Máquina Abante la micro-UCI Le hice cagar a ese guon en sí Le mataste a vos Le hice cagar a ese guon en sí Le hice cagar yo al guon Que le mataste a vos Igual le había pegado antes, po Siempre tú, perra culzada Nada más, ya tú sabes Que en el país Igual te lo meten Bopo, me metí el culo en el pico El, uh, no voy a ganar Tu culo en mi pico, ya tu sabes pa'í Era B y un M4 Pocho Mi bola, pocho ¿Estamos? Uuu, necesitamos auto ¿Estamos muy lejos? Si, empieza a buscar auto para dar tiro ¿Al tiro? Si, empieza a lutear de atrás pa' delante Uuu, cancha de tu madre Empieza a lutear de atrás pa' delante O ve si es que hay, por ahí hay Esta cua de lancha La marca y el tiro Puedo ver esta orilla, no vi Si, no veo vehiculo, bueno ¿Mi lancha? Eh, hasta el momento no, bueno Puedo lutear un poco Después me dedico a buscar, bueno Tengo muy pocas, güey Bueno, me quito Buena, tengo la card con mira punto rojo Gane Oh, una mini 14 Oh, una mini 14 ¿Aca no la querí? No Ya, pues pico Yo creo que este game voy a ocupar la card Hace rato no ocupo una card No, hace rato no juego, la verdad O sea, lego por tres, mochila por tres Escago por tres ¿En serio? Yo tengo uno, dos, dos No, uno, uno, dos De lo único, güey, tengo dos el casco, güey Pero bueno, nos falta lo más importante, güey Mira, por ocho Si, güey, no, una por cuatro, por último Y auto, güey No, si tengo la por ocho Ah, ¿tú tenis por ocho? Si, güey Para allá donde estáis tú siempre hay un auto, güey Es que no lo vi ahora, güey Tienes acá tú, ¿cierto? M4 Y la roja Y la... ¿Y tenis las balas justas de la card? No, 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 no ¿Por qué querís balar? No, no, no No, que estaba buscando balas para ti Para el astro no 550 Me faltan... balas de la... De 56 O sea, mi guarda no me salió de esas balas, güey No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¿Cómo no va a haber auto, güey? Ya, estoy listo, ya. ¿Con lanchas? No. ¿Con las balas? ¿Dónde es que las balas? No veo auto, culiado, ni en auto. Me falta una puñadura nomás, güey. Igual me falta esa guay y el extended max de acá. Yo estoy, estoy arrancando yo ya por si acá. Yo vine para acá a ver si pillaba a gusto, pero no había ni una, güey. ¿Estoy en el 56, cierto? Sí. ¡Oh, cae de un Dacia! Buena, güey. ¿Alcancé a llegar? Yo creo, no sé. Me falta una puñadura a mí, güey. Sí, a mí también, güey. No tengo ni una. ¿La brocha la vais a usar? No, te la paso a ti, te la paso a ti. Le abro, después me la paso ahí. Ah, dale color. ¿Cuántas bebías tení? Cinco. Ah, buena, buena. Tengo un solo botiquín nomás. Yo tengo tres. Medite paso uno. Gracias. 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 A la izquierda. Quiero de gente a la izquierda, a ver. A la derecha hay gente, a la derecha hay gente, a la derecha hay gente en las casas, en la agua verde. Disparele, disparale! Entonces sí? Disparele, disparale! De la derecha! Se mueve mucho Le pegué ¿Nos bajamos? Ya ¡Eh! ¡Una! ¡Aca al lado! Quiero uno al piso ¿Falta detrás del árbol o no más falta detrás del árbol? ¿Falta detrás del árbol o no más falta? Me geleo, me geleo, me geleo Están los dos vivos, po' güey Están los dos vivos, están los dos vivos Le tiré el granal de adelante Listo ¿Machaste los dos? ¿Qué queréis? Buena Tenemos más casa ahí O sea, más buena al fondo ¿Ahora? ¿La casa es verde? Ah Buena bala verde, güey Silenciador SR Buena, culiao Vamos a botar un poco de balas de kart, tengo demasiada Ya, ahora sí ¿El silenciador SR está acá? Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo Vamos, vamos, vamos Pero pásamelo, pues estúpido Vamos, vamos, vamos Este juan tiene escareles, yo cambio la escareles ¿Ya vamos? ¿Ya vamos? Ah, pero ¿y dónde nos vamos en el auto? Está hecho pico, po' Hay una lancha ahí en la costa Dámela por 8 Toma, toma, toma Eh, eh, auto Ahí tiene, acá tiré las dos cosas, acá tiré las cosas Mira, el auto va como por ese, lo viste Y el... la otra hueá Acá te tiré las dos cosas, acá, acá ¿De dónde? No sé, no sé, no sé, no sé Me geleo, me geleo ¿Agarraste las dos cosas? Sí Tirame un kit, tirame un kit, tirame un kit Ya Está al lado Ah, ya, los caché Tirame un kit, tirame un kit Están, 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 están en el este de madera En la casita, ¿o no? Sí, 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 sí ¿Lo mataste? A uno, sí Ahí, lo veo, al otro Le disparan atrás, parece, van No, yo estoy, yo estoy, yo estoy destruyendo la hueá Auto, 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 por la izquierda Te va a terpillar, te va a terpillar Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto Y el de hierro se tiró a piso ¿Cuál, cuál, cuál? El detrás de la caseta se tiró a piso Sí, sí, lo bajé yo, lo bajé yo Pues está vivo uno, pues lo veo arrastrándose ¿Dónde está? Detrás de la caseta Está muerto, está muerto Sí, lo acabo de matar, ¿y el otro? También está muerto, también está muerto Ya, vamos, vamos ¿Por qué se quedó tirado en el piso, por? Vamos, 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 subete, 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 subete Manso, bebé, bebé, cuideado Y está todo grabado, coche, tumores Los del auto, culiao, yo de repente miro para atrás Y el weón pasa al lado mío sin alcance a esquivarlo justo, weón Justo saltaste Sí, pues, weón, ¿vos cachaste o no? Sí Y ahí después los weones se bajaron Y los rajamos, pues lo hicimos pico Nada que hacer Me falta una puñadura, weón, para la escala de nuevo Está ahí, está ahí, está ahí full tú, ¿o no? ¿Cómo? Me faltan, a ver, balas Puta, unas pocas balas, 5.56 Y quedo en la raja, weón Sí, yo te tiro, yo te tiro 100 Aunque me falta, tengo hartas bebidas Lo que me faltan son kits, weón Yo tengo uno, bueno, ¿qué cosa haces tú? Yo tengo uno no más también Vamos, te lo hagas ahí, no más En el, en la, arriba no, en el cerro, ¿cierto? Yo creo Yo creo Pero puta Perdimos toda la velocidad ¿En una torre, esa torre de ahí o mejor en el cerro-cerro? En el cerro-cerro, no más Lo que aún no te gusta es que Después no, si nos franquean mucho Se la guapo No, 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 no me diga acá ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, yo necesito curarme, weón Pero dime, ¿dónde? ¿Dónde? Puta, no sé, por acá ¿Seguro? Que no sé, no nos ha disparado nadie Parece que está safe Ya, me bajo yo ¿Qué te tiro? ¿Qué te tiro? Bala, toma Buena, culiao, buena, buena ¿Qué más? ¿Costa y de bebida? Tengo cuatro ¿Analgésico o bebida? Tengo cuatro bebida ¿Y analgésico? Uno Tengo cuatro vendas Y un kit Toma Tiene que haberte dado un casco por Que el 3 que estaba allá, weón Se me olvidó decirte Había un casco por 3 Chaleco por 3 Oh, me habéis dicho Estoy con chaleco 1 y casco 2, weón La vendí, weón Es que estaba Estaba en la agua de la La ola allá Vamos a mirar a ese weón que está disparando con el carro O mejor no jugamos safe nomás Vamos a la zona Si, vamos a la zona Por Liposco, ¿o no? Dime de este para allá Ah, no, pero Liposco va a quedar fuera, po Puta, que esas rocas ahí te pueden disparar de allá A cagar Y en esa punta probablemente haya gente Tendremos que ir a pelear si queremos ir para allá ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos? Dime dónde nos vamos Pues dale nomás, culiao Si puta, si hay que pvpear Pvpeamos nomás, po, weón Mira, tú sabes, así me gusta esa actitud Mientras que nos quedemos sin cobertura, weón No será que tú, my nigga ¿Aca? Si Dile la por 8, ¿te vas a ir la por 8, vió, po? Si, po Ya, pues, ve, ve paliposca Si, escuché disparos paliposca, weón De hecho Veo a unos locos en una lancha Dale Uh, son caletas, weón Atrás, en la lancha que está atrás, también hay gente Cheo, si los vi Mate a uno Si, caché, weón Ten cuidado, así es nuestra espalda, weón El de la lancha de adelante, también hay uno El de la que está en el agua, ¿no? Si, 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 si Mira, hay gente corriendo por la ciudad Está como en los muros el culiadito ¿Cuántas distancias de acá para allá? De, de, de la, la, de la lancha Yo vivo nadando un culiado de la lancha A ver, espera Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son como 600 metros, ¿no? Un cuadrado entero, un kilómetro Hay gente al fondo, hay gente al fondo En la caseta, al fondo Si, lo vi La metí 0 de ingres a 600 metros Pues veamos como anda esta weón Mira, ahí va corriendo el culiado Le pegué Con la car Oye, mira ese drop ¿El drop? ¿Tuyo? El drop no, nica, ¿para qué? Para que los, los franquís, puh Ah, eso sí, puh Pero va a ir un weón nadando, seguramente, puh Deberían arreglar esa weón, ¿o no? Uy, ¿lo viste? Si No lo veo Está como en una caseta En el noroeste, en 300 En el noroeste, en 300 Ya, pero sabéis que podríamos disparar menos Y estar más piola ahora Uh, está por al lado de la zona Mira, ahí veo corriendo uno en W, más o menos Está detrás, detrás de los containers Oye, me falta un cleaner Va a tomar el Buggy No, se van No, se van No, se van No, se van Estás al fondo, no más El de la caseta, ¿dónde está el auto? Al fondo, al fondo, en 300 Se están agafando tiro, 300 Las lomas Uh, le pegué, weón Puta, la weón Siempre como que les pego el primero Y el segundo ya imposible Los puleados Corriendo como maracas puleadas La chucha Está callado, está callado Está callado el del noroeste Le pegué Le pegué de nuevo ¿Dónde he coordenado? 300, 300, 300 en oeste 300 en noroeste 300 en noroeste Al fondo Uh, me pegaron, qué weón Ven para acá, ven, ven Atrás del auto, atrás del auto, atrás del auto Agilarte Eso fue a weón, eh, mepo En W, W están Uh, en el cerro, en el cerro, en el cerro En el cerro, en el cerro Me hizo cagar el chaleco a mí El culiao insolente, weón En W está Ya pronto tenemos que avanzar ¿Estamos al lado, sí, po? Sí No lo veo, weón Puta, la weón Que se ve weonado Estaba mirando el alto Y apreté el top sin querer Ahí sí No lo veo Yo ni caché, ¿de dónde disparó? De W, o sea, de W, en el cerro Pero no lo veo ¿Lo paramos nomás, vamos? Corremos o vamos en agua Estamos acá mismo nomás Vamos, vamos en auto, vamos en auto, vamos en auto ¿Pero pa' dónde? Súbete que manejas vos, po ¿Dónde te querís meter? A ver La otra zona está ¿Salemos? No, 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 no te puse aquí No te puse aquí ¿Qué querías hacer? Vamos al tiro a la otra zona, o no? Ya, sí, sí Más cheto más, dale, weón ¿Aca mismo nomás? Entonces sí ¿Ahora estás con cuidado nomás, po? Sí, pues, dejamos el auto acá Que nos cura Y en esa torre no habrá nadie, weón Atento a la izquierda Caí el otro de acá frente ¿Estás muy afuera tú? Normal ¿Escuchaste el tiro o no? ¿No? ¿Vino de Milka? ¿De dónde estamos? De Norte, de Norte vino el tiro ¿De dónde estamos más o menos? Pues en el N15 Gente, en Noroeste, subiendo el cerro Le pegue, le pegue En Noroeste, 300 estrellitas Pues deja los piolas Porque vemos los piolas acá Y tenemos que cuidar de los weones que van a venir por ahí arriba Se tiró al piso el culo que le pegue ¿Y lo veí? ¿Cómo va a pegarle? Ahí va corriendo, mira Ahí va corriendo el último ¿Lo veía o no? En Noroeste weón, ciego ¿Y si tienes la mira por 8? Va subiendo el cerro en Noroeste, ahí va subiendo el cerro del casco, mira En Noroeste, justo en NW Ahí se están disparando Yo estoy mirando para el otro lado weón Mira para Noroeste, sapo juleado, yo estoy mirando para atrás Ahí viene el jeep, ahí viene el jeep, ahí viene el jeep Ahí viene el jeep que está disparando con la car Ehh, deja un weón corriendo en W Se tiró a piso Oye que andré poco Busteate, busteate, busteate Le pegué el hit Se escondió, se escondió me ando en el cerro con chito madre arriba 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 en 285 corriendo para la casa se tiró al piso va otro más atrás atrás le tiraste al piso murió si el de la casa hay que estar pendiente de la casa faltan de los de la casa que pasaron en el jeep adelanto no me puedo pegar weón donde esta? coordenada por favor esta como detrás de una roca W arriba no no con un poco más a nuestra izquierda ok igual estamos pochos tenemos que cuidar bien nuestro alrededor nomas mira ahí viene bajándolo al cerro si 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 le pegué le pegué no se tiró justo a piso le pegué de nuevo le pegué de nuevo le pegué de nuevo le pegué de nuevo le pegué con car ya murió 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 me preocupo así el weón el de la izquierda donde esta el de la izquierda? el de la roca de la izquierda no lo vemos desde aca po busteate busteate por favor busteate y si me asomo nomas o mejor me quedo piola aca? no busteate 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 si no nos va a llegar por la espalda ese culiao busteate conchitumare estoy busteado full weón ya salió de la casa salió uno de la casa la frente la de 300 salió salió uno por la derecha uno? si salió uno por la derecha o en la cuarta ay pero que aún no vimos po ese puh ese esta en la casa esta en la casa salió por la derecha esta inseguro que lo viste? si si lo vi salí por la derecha no tiene granada tampoco no no me quedan tengo de humo nomas para correr tira para la izquierda la granada de humo para la izquierda y tu vas a ir por la derecha? si entre medio de las dos casas por la izquierda para acercarme un poquito el tiro el tiro el tiro el tiro esta ruciate tu ruciate? mira a la izquierda mira a la izquierda mira a la izquierda puede que hay mucho humo a la izquierda weón tiene que venir para acá cuber no ruchis no ruchis calma que se vaya el humo si el humo era para acercarnos nosotros que si no lo va a aprovechar el y si no equivoco el tiene que venir para acá donde estamos po ahi va lo veo lo veo corriendo para atrás de nosotros weón esta yendo a la posición donde estabamos nosotros antes weón esta aca Fuera Buena Buena culiao 5 5 y tu? 6 ¡Gracias!